El juzgado de instrucción de Utrera en Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión al conductor del camión que en la madrugada de este martes ha arrollado un control de la Guardia Civil en la autopista Sevilla-Cádiz, ocasionando la muerte de seis personas, entre ellas dos guardias civiles. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el conductor se le atribuyen seis presuntos delitos de homicidio y tres delitos de lesiones graves. Ha sido el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Utrera en funciones de la Guardia, el que ha ordenado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del conductor del camión. El camionero, de 59 años y que trabajaba para una empresa de transportes de Lucena, del puerto de Huelva, fue detenido después de que atropollara mortalmente a seis personas en el control de la Guardia Civil en la autopista AP4, a la altura de los Palacios Sevilla. Durante su comparecencia judicial, el detenido, que resultó ileso en el accidente, dio negativo en el control de alcohol. Ha prestado declaración y ha asegurado que no vio el control de la Guardia Civil. Además de los seis fallecidos, en el accidente han resultado heridos otros tres guardias civiles, que fueron trasladados a hospitales de Sevilla. Los dos agentes fallecidos y sus tres compañeros heridos formaban parte de un despliegue de grupo de acción rápida, los GAR, para combatir el narcotráfico en el sur y estaban realizando un control aleatorio en la zona de la autopista, en un operativo habitual. La Dirección General de Tráfico apunta a la somnolencia del conductor del camión, que transportaba frutas y hortalizas. También apuntan a una distracción como la causa principal del accidente.